y bueno bien familia tu dama el uso hermano félix aquí no le saluda le bendice contento de hacer mucho contenido para cada uno de ustedes gracias por el apoyo que nos dan siempre les recuerdo suscribirse y mantenerse conectado a este canal de youtube aleluya bueno familia este vídeo es para poder aclarar una algunas fake news algunas noticias falsas este tema de el internet pues ha creado una nueva problemática ustedes saben que los algoritmos que funcionan en internet están diseñados para mantenerte el mayor tiempo posible en la pantalla entonces cuando tú ves una noticia el algoritmo se da cuenta que a ti te interesa esa noticia y te direcciona hacia más noticias parecidas a esa sin importar o sin tener que ver con que sea real o sea falsa eso hace que la la realidad o la verdad se polira se cómo se hace ahora polira polira dice es sobre polarizar los polos verdad polo o sea que la verdad sea como eso mismo se va a ser complicada esa palabra polarizar creo que a ver polarizar esa es la palabra polarizar la verdad se polariza esa es la expresión exacto así mismito esto así yo lo voy a dejar sin evitar la verdad se polariza eso significa que cada quien tiene su verdad cada quien entiende que es verdad lo que cree porque lo vio en internet y muchas veces eso crea situaciones incluso hasta conflictos sociales por eso es importante que sepamos identificar las falsas noticias se vamos a identificar las falsas noticias y tratemos de encontrar fuentes confiables para las noticias todos en algún momento podemos caer en el error de estar siguiendo una fake news una noticia falsa por ejemplo lo que se ha estado comentando incluso en los medios de comunicación es que el conflicto de israel el conflicto que está pasando ahora mismo la franja de gaza tiene que ver con israel y naciones palestinas realmente eso no es así en algún momento hicimos un comentario en hacia orientado hacia esa dirección pues hoy entendemos que eso fue una fake news verdad y cometimos ese error cometimos ese error porque las noticias reales tardan un tiempo en desarrollarse y aclararse esa es la expresión entonces qué sucede realmente el conflicto que está pasando ahora mismo en israel no tiene que ver directamente con las naciones palestinas tiene que ver específicamente con un grupo terrorista un grupo terrorista y políticamente pues han buscado la forma de hacerle daño a la imagen de israel este grupo terrorista no tiene misericordia aún con los civiles que tienen cerca verdad y incluso como israel se está defendiendo de los ataques de este grupo terrorista pues muchas veces ponen incluso hasta niños y ponen a civiles de delante de estos de los ataques defensivos de israel para dar a entender que israel está masacrando gente cuando no es así incluso los israelitas avisan a las zonas para que los civiles se despejen en esas zonas que que van a ser atacadas a causa de de los conflictos que están teniendo con este grupo terrorista de manera específica israel es un es un pueblo noble que siempre está en nuestras oraciones sabemos que todo el pueblo cristiano pues siempre está presente para orar por israel para interceder por israel pues sabemos que es un pueblo muy afligido durante toda la historia ha sido un pueblo muy afligido pero lo que tenemos que tener claro es que el conflicto que está teniendo israel que está pasando en israel no es directamente con naciones palestinas es específicamente con un grupo terrorista que además de presentar hostilidad ante israel también quiere dañar la imagen de israel entienden israel se ha preocupado bastante dentro de todo este conflicto de proteger a civiles de proteger a los niños y el grupo terrorista está haciendo todo lo contrario está buscando la forma de manchar la imagen de esta nación sin a cualquier costo a cualquier costo entonces seguimos orando por israel por todo lo que está pasando esperemos en el señor que todo esto pueda terminar y puedan resolver todo lo que están viviendo de la forma más pacífica posible y sobre todo familia recordemos que aunque nos preocupa todo lo que está pasando en israel tenemos que saber que están pasando muchas cosas malas en el mundo no solamente en israel en diferentes partes del mundo están pasando muchas cosas malas están pasando muchísimas cosas malas en el barrio en el que tú vives están pasando muchas cosas malas tal vez en la congregación donde tú te congregas están pasando muchas cosas malas en el trabajo donde tú trabajas en la universidad donde tú estudias alrededor nuestro están pasando muchas cosas y no es bueno que se no no se no se no se no activen las alarmas para la oración para la intercesión para para buscar a dios para buscar soluciones cuando pasan este tipo de cosas o sea tenemos que estar atentos tenemos que aprender a vivir vigilando continuamente las cosas que están pasando en nuestro mundo para evitar para evitar que el enemigo nos agarre distraídos si el enemigo no agarra distraído va a acabar con nosotros la biblia dice que andemos sabiamente sobriamente que no andemos distraídos porque nuestro enemigo satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar entonces tenemos que abrir los ojos familia y saber que aparte de que en israel está pasando muchísimas cosas malas en nuestro entorno también están pasando muchísimas cosas malas en todos en todos nuestros países están pasando algo está pasando yo no sé de qué país tú eres pero yo sé que algo está pasando en el país del cual tú me estás mirando ahora mismo independientemente a través de este contenido independientemente del país que tú seas algo está pasando en tu país algún problema hay ¿me entiendes? tenemos que orar más que nunca en este tiempo tenemos que estar pendiente más que nunca pero sobre todo tenemos que aprender a tener una conexión real con nuestro creador tenemos que nosotros hemos creado una cultura muy religiosa nuestra relación de Dios depende mucho de los cultos de los rudimentos religiosos y no de una conexión real con la eternidad de Dios tenemos que ir aprendiendo a inclinar nuestra vida hacia esa dirección así que familia muchas bendiciones esto es dame luz suscríbete a este canal mantente activo conectado a todo este contenido continuamente estamos publicando aquí en la plataforma de YouTube y recuerden familia que estamos viviendo tiempos peligrosos estamos viviendo tiempos peligrosos tenemos que estar atentos tenemos que estar despiertos sabiendo que que el enemigo está por ahí suelto y anda buscando hacer mal oremos por Israel pero también oremos por nuestra familia oremos por nuestro entorno oremos por nuestro ambiente aprendamos a hacer de la oración un hábito constante no nos limitemos para orar Dios le bendiga de manera muy especial Dios le bendiga de manera muy especial Santiago